Un atentado sicarial terminó con la vida de dos hombres identificados como Donaldo Enrique Reina de la OS y Manuel Antonio Orozco Carrillo, al ser abordado por dos sujetos en motocicleta quienes le propinaron varios impactos de bala cuando se encontraban a las afueras de una vivienda en el barrio 20 de Julio del municipio de Bosconia. En este hecho, resultó herida una mujer identificada como Lisette Vanessa Ledesma Patiño de 27 años, quien fue trasladada al Hospital San Juan del Bosco de dicha localidad. En un trágico suceso ocurrido en el municipio de Bosconia, un atentado sicarial terminó con la vida de dos hombres, Donaldo Enrique Reina de la OS y Manuel Antonio Orozco Carrillo quienes recibieron varios impactos de bala a la altura del abdomen. Ambos fueron sorprendidos por dos sujetos a bordo de una motocicleta que les dispararon en múltiples ocasiones mientras se encontraban a las afueras de una vivienda en el barrio 20 de Julio de dicha localidad, quedando tendidos en el suelo muriendo en el lugar debido a las heridas. Durante el ataque, también resultó herida una mujer identificada como Lisette Vanessa Ledesma Patiño de 27 años, que fue trasladada de inmediato al Hospital San Juan Bosco donde se encuentra recibiendo atención médica. Las autoridades policiales han iniciado una investigación para esclarecer los motivos detrás del atentado y dar con el paradero de los responsables de este hecho. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmaceyej.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.